Fuentan los aplausos para recibir a los Reyes del Picarmeneo con nosotros, los hermanos Carrión Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentra el público? A ver los caballeros, de arriba un chifrío Las mujeres, quiero escuchar a ver cómo se encuentran las mujeres en esta noche Un grito a mujeres Eso, muy bien Los hermanos Carrión hemos venido recargados de coplas, de versos, amor finos para dedicar a todos estos caballeros y a todas las mujeres lindas también de palmar Esto se pone caliente Así que, échale al maestro, dice y suena para toda mi gente A ver, quiero ver estas manchitas de mi gente Ahora sí me trago la tierra, aunque yo no soy nervioso Después estará arruinado, al ciervo algo enfermoso Un solo polvo que tengo, también me empezó a fallar Ya me duele la vejiga, por eso camino cojo, y se me fueron las niñas, las dos niñas de mis ojos. ¿Dónde crees que no se fríe? Hay el boteca suela, y como hago pa' comer, no tengo dientes ni muelas. Cuando la quebrada suena, fue que el músico se ahogó, el sinquiera trago agua, lo que no puedo hacer yo. Que va la vida, mi padre, chido y enfermo. ¡Epa! Y quiero ver a toda mi gente a respalmar. Estamos festejando a la Santísima Virgen del Sinten. Bueno, así que nos vamos a presentar para que mi gente nos conozca. Mi nombre es Franklin Ruperto Carrión Rivas, nací en la provincia de La Suay, Cantón, Nabón. Y hoy resido en Santo Domingo de Los Áchilas. Muchísimas gracias. A ver, un fuerte aplauso para Franklin, un fuerte aplauso. Bueno, pero un momentito, un momentito, por favor. Guarden sus aplausos, porque quiero que aplaudan más fuerte. Acá mi hermano es el más hablador del dúo, por eso le denomino el Siete Lenguas. Así que los aplausos cariñosos, por favor, para mi hermano. Gracias. O sea, bueno, me voy a presentar rapidísimo que mi gente quiere comenzar a bailar. Mi nombre es Milton Rony Carrión Rivas, nací el 11 de julio de 1900, ¿qué te importa? A las 11 y media de la noche, parto normal sin cesarla. Mi papá fue el señor César Carrión, mi mamá la señora Blanca Rivas, cuya señora dio a luz un lindo, hermoso y bello bebé. Ese soy yo, señor. No le crean eso, señores, no le crean. Ese muchacho a sí mismo es de alabancioso. Cuando él nació, nació feísimo. Nació tan feo, que el doctor le tomó en brazos. Le lanzó hacia arriba y dijo, si es que vuela, es murciélago. Oye, no seas mentiroso. Sabe que mi mamá no le daba el pecho, le daba la espalda. Oye, no seas mentiroso. Este es el resultado de una noche de insomnio de mi papá. No seas mentiroso. Mamá dice que cuando yo nací era bien bonito. ¿Así? Sí, era redondito, coloradito. Huevito me decían en el bar. Después cuando fui creciendo, me decían huevo. Y ahora que ya estoy grande, me dicen. Oye, 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 compañero. Mejor luego de la próxima canción, ahí le decimos. ¿Cómo te decían? Vamos entonces con música. Échale caliche al caldo maestro. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y para mis penas más que olvidar. Y para mis delitos que los olvido. Y para mis penas más que olvidar. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. A ver, un poquito más de volumen a este micrófono, por favor. Un poquito más de volumen a este micrófono. Oye, 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 oye. 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 Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye.